hola 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 buenos días bien 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 mira tienes que salir temprano para que trancan todas las calles porque yo no voy a ir hoy para la marcha no papá ya yo tengo la cara tostada aunque yo creo que esto va a continuar estos dos días la calle y las cosas pero por supuesto también en un momento yo creo que van a tener que sentarse a dialogar esto es imposible porque mira no sólo que hemos caído ya en una energía sino que además hemos caído ya en el vandalismo oye si ven un poste lo tiran para el piso y tienen que reventar este vidrio de un local nosotros siempre tiene que bueno primero hay que hacer elecciones regionales que son las vencidas después las de alcalde y después las presidenciales no papá la gente en la calle no quiere eso mirar esto es muy complicado porque quien se va a ir ya que a él no le toca irse o sea esa es la verdad si yo me guío por la constitución a él le toca elección en el 2018 entonces también aquí hay unos grupos de la oposición con chole que andan en esto también entonces esto hay que sentarse a hablarlo personalmente jenri fíjate que no está sentado más en la mesa porque mientras es una anarquía quieren anarquizar de tal manera el país porque yo entiendo que tú hagas sesión en la calle porque tenga el cronograma electoral de las entidades que son las regionales y jenri se lo hizo esta gente sobre toda la gente de bp porque es que bp también está muy dividida tú ves que hay un lado que es el lado conservador que están totalmente de acuerdo con el calendario de elecciones regionales que son florido marrero guaidó o sea ya hay un pero entonces está el ala de de tintor y de frey llevara tú sabes que son los radicales y que eso es un rollo pero bueno yo no te puedo contar o sea que ellos pudieran quemar a venezuela hoy lo harían entonces mira también es complicado no creas bueno y fíjate que jenri ha mandado a negal o a los aquiles que son los que se sientan en la mesa que no se sienten más porque además de todo jenri se lo dijo ya estamos aburridos a que el vocero seas tú frey o sea que hay que rotar las vocerías entonces o capriles o frey y jenri dijo no ya está bueno ya está bueno si no nos paramos en la mesa y nos vamos entonces claro hay mucho problema adentro porque mira tú tampoco puedes incendiar el país pues ya tiene que llamar la cordura también porque si no imagínate si no me entiendes entonces este es el problema que hay igualito el PJ también el PJ ya capriles no tiene nada que perder y este lo que quiere también es incendiar la calle pues no tiene nada que perder y este está inhabilitado y no le interesa no tiene nada que perder aquí pero por eso te digo que aquí está todo esto está dividido vamos a ver cómo está todo dale un besito te quiero yo también chao chau